Pero en este momento todavía desconocemos. Vizcarra que además, dicho ese paso, se lo ha tragado la tierra. Ahora, ¿por qué hemos comprado la vacuna de más baja eficacia al precio más alto del mercado? Porque confiamos en los resultados de Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Y de Pakistán. Cuando se le pregunta a la señora Coralit García, la nueva directora del estudio clínico que ha tenido que heredar el tremendo budín que le ha dejado su predecesor Málaga, cuando responde la señora está un poquito extraviada. Si no, escúchenla. ¿Ha sido publicado en alguna revista científica que ha corroborado los datos de ello? Porque hasta donde tenemos conocimiento todavía no ha sido publicado. Sobre su pregunta, si yo tengo conocimiento de qué revista científica se ha publicado los ensayos de fase 3 de Sinopharm, no tengo conocimiento de eso. Entiendo que aún no se han publicado en revistas científicas. Doctora Coralit, ¿cuál es el resultado de la eficacia de la vacuna en el estudio que usted ahora está liderando, doctora Coralit? Doctora Coralit García. Como lo he repetido en varias oportunidades congresista, nosotros no hemos medido la eficacia de la vacuna en pacientes sintomáticos. Nosotros no hemos medido la eficacia de la vacuna en pacientes sintomáticos. Aquí el día viernes el doctor Ernesto Bustamante explicó que de acuerdo a los resultados del examen o el estudio preliminar de la Cayetano, había una de las vacunas que tenía 11% de eficacia o eficiencia o efectividad y la otra 33% de eficacia, eficiencia o efectividad. No me pidan que defina las tres porque no soy científico. En el lenguaje de los comunes mortales significa lo mismo. Cuando él explicó esto, dijo en la nomenclatura del estudio, la vacuna 1 es la vacuna Wuhan y la vacuna 2 es la vacuna Beijing o viceversa, podrían haber cambiado la nomenclatura. Entonces ahora también salen a decir, ah, no, se equivocaron porque una era Beijing y la otra era Wuhan. Lo dijeron todo al revés. No, no lo dijimos todo al revés. En realidad, lo cierto y lo concreto es que hay una vacuna que tiene 11% que equivale a agua destilada y la otra que tiene 33%. La pregunta se cae de madura. ¿Cuál es la vacuna que ha comprado el Perú? ¿La de Wuhan o la de Beijing?